Hola, ¿cómo están? Somos Villa Cariño. En la última marcha de Nomad FP por primera vez veo tanto medio cubriendo. Pero desde el primer momento así está el desconcierto. Reglando la real cifra de gente que fue la marcha. Dando espacio, por ejemplo, el primer medio que cubrió la canción que nosotros hicimos para apoyar la lucha contra las FP. Cuando uno ve la línea editorial del desconcierto se parece mucho a lo que está siempre Villa Cariño, en la calle, en la lucha con el pueblo mapuche, en la marcha por Nomad FP y... Con los estudiantes. Con los estudiantes y por eso nos sentimos en directa relación con la línea editorial del desconcierto. La única forma de nosotros, por ejemplo, poder solicitar alguna ayuda de algún apañe, de poder levantar una noticia, es a través de los medios independientes. Pongo de nuevo el ejemplo del desconcierto, que nunca he tenido ningún problema para atender con completa humildad a lo mejor un llamado que uno le hace al periodista amigo del desconcierto. Le dice, mira, está pasando esto, ¿lo puede cubrir? Sí, claro. Y eso es lo que permite un medio independiente. Así que, nada, los medios independientes son la cumbia. Desconcertados, desconcertadas, somos Villa Cariño. Y los invitamos a hacerse socios del desconcierto, de forma anual, semestral, como quieran, y a ser parte de la comunidad desconcertada. ¡Gracias! Gracias.